Los protagonistas de Papás por Conveniencia Papás por Conveniencia, nueva telenovela protagonizada por Adriane Díaz y José Ron El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video La telenovela llevará por título Papás por Conveniencia Y contará con dos actores muy queridos por el público como protagonistas de la nueva telenovela original De Televisa Univision, Adriane Díaz y José Ron, producida por Rocio Campo Tras cinco éxitos entregados de la franquicia Vencer, Vencer el miedo, Vencer el desamor, Vencer el pasado, Vencer la ausencia y Vencer la culpa La productora de Televisa Univision, Rocio Campo, ya trabaja en lo que será su nueva telenovela Y esta vez no será parte de la citada saga Llegó el día, iniciamos la producción de nuestra nueva historia original para este 2024 Anunciada este lunes la productora ejecutiva a través de redes sociales La nueva telenovela llevará por título Papás por Conveniencia Y contará con dos actores muy queridos por el público como protagonistas, Adriane Díaz y José Ron Así empezó su discurso Hola, ¿qué tal? Quería platicarles que estoy muy emocionada porque ya tenemos a los protagonistas de Papás por Conveniencia Ellos son Ariane Díaz y José Ron Que a partir de junio estarán en esta historia original Estoy muy emocionada de compartirles mi próximo proyecto una vez más de la mano de mi querida y admirada Rocio Campo Escribió por su parte Ariane Díaz desde sus historias de Instagram Y de encontrarme en escena después de tantos años con mi querido José Ron Recordemos que en el pasado Ariane Díaz y José Ron fueron pareja sentimental No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video Hasta pronto